Porque en las cuerdas de mi mundo Estoy re... Monita, qué divina Pareces una princesita Vas a ser la novia más linda del mundo ¿Te gusta? Sí, 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 la verdad es un bonito Yo sabía que te iba a gustar ¿Sabes qué me dijo la hija de Don Tobías? Que si te quedaba bien el vestido y te gustaba Ella te daba facilidades para que se lo pagaras como tú pudieras Pues es que me queda un poco largo No hay como que me aprieta de acá y de acá ¿Pero qué haces? No, 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 no trates así el vestido Que la hija de Don Tobías lo adora Me pidió que se lo cuidara como un hijo Pues no lo debe adorar tanto si lo anda vendiendo Voy por unos alfileres y te lo arreglo en dos minutos No, Nieves Otro día ¿Qué otro día ni qué otro día? No sé qué te pasa Pero estás muy quisquillosa últimamente Pero es que... Es que me siento incómoda Pruébate tú también, monita Monita ¿Qué hace Mauricio aquí? ¡Príncipe! ¡Príncipe! Estrella, ¿cómo estás? Hola Dios mío, ¿qué hago? ¡Mauricio Cermeño en persona! Pues solo vine un momento para aclarar una duda Ajá, sí Justo estoy cocinando Y necesito que alguien me ayude a pelar unas papas A pelar, a pelar No, yo aclaro esta duda y me voy Tengo prisa, Estrella No, 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 no Este, ¿y por qué no me dices si le falta sal a mi hijo? No sea malito No sea malito No sé de cocina Ah, Bele, nada más así me dice ¿Está salado? ¿No está salado? Estrella Ah, Bele, ¿cómo va, Mauricio? Estoy apurado Ay, va, ya ve, ya hubiéramos ido y regresado La verdad es que yo no ¿Quién es esa novia? ¿Es la monita? No, no, como creela ¿Por qué corre? No, no, no Hoy quiero vivir intensamente Hoy quiero sentir lo que es ganar Quiero competir contra el presente Que a tu lado está Hoy quiero vivir siempre al extremo Quiero ser tan solo Perdón, perdón No, no, no me asumió Venga aquí, nada más No me ancho el corazón No me ancho el corazón No me ancho el corazón Chavo, chavo, chavo Te compré la bici Te doblita Así parece una agonía Un golpe va ¿Qué? ¿Qué traes, mano? ¿Qué? ¿Nunca has visto una novia esperando el pecero? De verdad no Hijo Con permiso Me estoy casando Me estoy casando Permítame, ¿no? ¿No me vea que estoy vestida de novia? No me alegue tanto, ¿eh? Es que me voy a casar Tengo que llegar de volada a la iglesia ¡Cuidada con las manos! ¿Eh? Cuidada con las manos Ahí va el golpe Ahí va Permiso No, no tengo cambio, disculpa Enseguida me bajo La novia ¿Dónde está la novia? Sigue pasando ¿Alguien vio la novia? ¿La novia? Ya la vi Aquí me bajo el chofer Gracias Perdón Perdón, marito Perdón Perdón Vamos, vamos Métale, chofer Vámonos ¿Y el novio? Aquí está el novio Hola Valentina Tenemos que hablar ¿Qué quiere que le diga? Dime qué haces vestida así Con ese vestido de novia No, no es mío Es el de la Paula Pero, pues, es que me pareció bonito Y entonces me lo probé ¿Y por qué saliste corriendo? Pues, porque me dijeron que Que no es de buena suerte Que el novio vea a la novia vestida de novia Pero ese no es tu vestido, monita Bueno, nosotros tampoco somos novios Pero, igual, yo por las dudas Pues, no quería que nos dijera mala suerte Y por eso ya me lo dejé A ver, a ver, a ver si te entiendo bien Te pones un vestido de novia Sales corriendo Te cuelgas del camión de la basura Después te subes a un pecero Sí Vienes corriendo a la iglesia Y te trepas al auto de los novios Algo estás escondiendo Y quiero saber qué es ¿Qué le puedo decir, Mauricio? La verdad Por una vez, monita Me gustaría que me dijeras la verdad Monita Santa madre de Dios ¿Pero qué te pasó? Mira cómo traes el vestido Tú y Beto me van a matar un día de estos ¿Y ahora qué le voy a decir a la hija de don Tobías? ¿Cómo le voy a explicar eso? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde fuiste? ¿Qué pasó? Pues es que me puse muy nerviosa pensando en la boda Y que se me secó la garganta Y me tuve que ir a la farmacia a comprar una pastilla No me digas que esto te pasó Porque fuiste a comprar una pastilla a la farmacia No No, 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 no A ver, no, déjeme terminar Déjeme terminar Es que lo que pasa es que Cuando estaba esperando mi pastilla De repente que pasa una ancianita Y que llegó un tiempo y le roba la bolsa No, hombre Pues yo me puse como loca Y entonces comencé a perseguirlo Y corría por todas las calles Y pues no la alcanzaba Y ahí se me rompió el vestido Y se me ensució Pero, pues bueno Al final ya que lo agarro Que le quito la bolsa Que se la devuelvo a la viejita Y... Y llegó la policía Y me estuvo declarando hasta ahorita ¿Usted cree? ¿Sí? Voy a descubrir en qué andas, Valentina Tú sigue tirando de la cuerda Y un día de esto se va a romper Ve a arreglar ese vestido inmediatamente Como pueda Es que yo no sé coser Necesito que hagan un cambio de roles ¿Sí? Que usted, Mauricio Asuma la identidad de Constanza Y ella a su vez Asuma la suya Yo ya empiezo, yo Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto Constanza va a ser Mauricio Y Mauricio va a ser Constanza Mauricio, por favor Dele una prenda a Constanza No entiendo a qué nos puede llevar esto Por favor Muy bien Muy bien Por favor Adelante, Constanza Ahora es usted Mauricio Diga lo que tenga que decir Connie, ¿sabes qué? No puedo ir a ningún lado contigo Porque no tengo tiempo para ti Hay cosas mucho más importantes Como, por ejemplo Irme a comer unos esquites Con la monita El sushi El sushi ya no me gusta Ahora como esquites con tuétano Y los compro en los puestos de la calle La tifoidea me hace los mandados Por favor No está exagerando, doctor No Y te aviso de una vez Que ni sueñes con que te haga el amor No Porque tampoco tengo tiempo para eso Es lo único que te faltaba Todo mi tiempo lo consume la monita La tengo que llevar para acá La tengo que llevar para allá Ya, ya, ya Quítate mi saco ¿Sí? Va Muy bien Muy bien, Constanza Muy bien Ahora, Mauricio Es su turno Por favor Constanza Dele a usted una prenda No necesito ninguna prenda Por favor Tome la prenda de Constanza Y asuma su identidad Entiéndalo Es parte del tratamiento Comience Venga Esto es una ridiculez Asuma Por favor La identidad De ella Usted es ella En este momento Piénselo Actúelo Adelante 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 Bueno, pero te aguantas, ¿eh? Sí Sí, por supuesto Ay, gordo Ya no aguanto a tus hijos Son unos salvajes Que vienen de la calle No tienen moral Ni decencia Ni educación Todo lo que es importante En tu vida No lo soporto No podemos comer esquites, gordo Tenemos que comer sushi Todos los días A Aldo Hay que mandarlo A una escuela militarizada A Luisa A un internado En España Y a la chiquita Por si las dudas Mandémosla también A estudiar fuera de México Mientras estén Lo más lejos posible De nosotros Mejor Y la monita Ay, qué mujer Tan vulgar Y corriente Es una mala influencia En tu vida Y en la de tus hijos No sé qué bebés Es una... ¡Es una mujerzuela! Es una trepadora Que me está ranqueando De tu lado, Mauricio ¡Ay, gordo! Ya, ya, ya Silencio, por favor Tranquilos Ya tengo bastante claras las cosas Ya sé cuál es el problema Entre ustedes dos Y eso verdaderamente me emociona El problema de ustedes Es la moneta No Obvio No Obvio No Obvio No Silencio Constanza y yo No podemos seguir viviendo Bajo el mismo techo Alto, alto, alto Terminó la hora, Mauricio Guarde usted Y reflexione Para la próxima sesión Buenas tardes Con permiso No, no No, no se moleste Yo conozco el camino Si es por acá, ¿verdad? Si, si es por aquí Es un magnífico doctor ¿No te parece? Se ve que es una persona muy sensible Y que sabe mucho No podemos permitir esto, Constanza Estamos viviendo bajo el mismo techo Como si fuéramos pareja Cuando no lo somos Yo solo te quiero pedir una cosa Solo una Y ya no te molesto más, por favor ¿Qué? No puedes apreciar Por favor No, no, no Mejor vamos a hablar De lo que tenemos que hablar Por favor Por favor, amor Por favor Por favor Tony, ubica No Por favor, Constanza Las cosas no son así No, perdóname Yo solo quería darte un beso Esta terapia No está sirviendo de nada Estamos haciendo las cosas mal ¿Qué quieres que haga? Ya no puedo más Hace años que estoy luchando, Mauricio Pero antes estábamos bien Es que a veces me hace sentir tan sola No entiendo qué fue lo que te pasó, ¿sabes? Mira, por favor No te pongas mal Estábamos tan bien Nos divertíamos Salíamos con nuestros amigos Tienes razón Pero las cosas cambiaron Ahora ya no me llamas Ni siquiera para saber cómo estoy Ni para preguntarme Si necesito algo Las cosas cambiaron, Connie Por favor No te pongas así Sí, sí Ya sé que cambiaron Si te molesta tanto Mi presencia En esta casa Me voy No, Connie Connie, por favor No hagas un drama de esto ¿A dónde vas a ir? A recoger mis cosas Y a mi casa Puedes quedarte tranquilo No voy a cometer Ninguna locura Para que no te sientas Culpable de nada Bueno Somos inocentes Salvador, ¿qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Roberto y Paula Están detrás del asunto De los micrófonos Nos acabamos de descubrir Con un equipo muy sofisticado Mauricio Es mentira, señor No hicimos nada Esto es una injusticia Voy para allá, Salvador Que nadie se mueva Ok Es que esto que está haciendo Es muy injusto, don Salvador Yo llevo tres años trabajando aquí Y yo no hago esas cosas Tan feas que me está inventando Ay, además, Salvador Pues ella en esos tres años Ha escuchado todo lo que pasa En esta oficina Pues sin necesidad De tanto aparato tan sofisticado Claro, claro que sí Exactamente Por eso debería de darse cuenta Que esto es una trampa, ¿verdad? Claro ¿Y saben de quién? ¿De quién? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Yo? ¿Quién razón la chaparra? Esto es chanchullo de Jerónimo A ver A ver Les propongo un trato Ustedes nos dicen Quién les pagó Para instalar los micrófonos Y este asunto Les prometo que no pasa mayor No, 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 señor No, yo soy el vicepresidente de la empresa Y aquí No se negocia con la mafia Tú siempre lo has dicho Mire, usted mejor cállese la boca Porque yo le meto este palo ¿Sabe por dónde? No me amenazó Me amenazó Que conste en actas, ¿eh? Que conste En actas ¿Qué está pasando aquí? Hay seguridad por todos lados Me revisaron hasta las ideas No, ya valió Berta, monita Ya se pudrió todo Sí, monita ¿Sabes de qué? ¿Por qué nos están acusando al Beto y a mí? De ponernos a espiar con micrófonos Ay, Beto ¿Qué es lo que hiciste esta vez? Cálmate, cálmate Me acusas de todo, todo Yo no hice nada Me pusieron un cuatro ¿Qué no te das cuenta? Siempre me acusas Siempre Monita, por favor Tienes que hablar con el sermeño grupi Y explicarle que nosotros no hicimos nada No, no, no Olvídalo Yo con Mauricio no vuelvo a hablar en mi vida Ni en sueños Lo quiero ver Pues aunque no quieras Y en este momento vas a su oficina Te estoy diciendo que no Pero si nos tenemos que casar O sea, sin chambas no vamos a tener Ni siquiera para el enganche Ni para el encaje Ni para la luna de miel en Xochimilco Te estoy diciendo que no voy a hablar Nunca más en mi vida con Mauricio ¿Qué eres sordo? ¿Qué no entiendes? Monita, por favor, escúchame Esta vez el Beto tiene razón Y yo no sé a ti ¿Qué te pasa con el sermeño grupi? Pero te me guarda ese orgullito que traes Y nos vas a defender Y a limpiar nuestra imagen ¡No! ¡Sí! Con usted quiero hablar ¡Ey, ey, ey! Usted no puede entrar así A la oficina del presidente ¡Espállese porque le adelanto el 10 de mayo! Jerónimo, tranquilo Les voy a pedir que se retiren Porque yo también quiero hablar con Valentina ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, con permiso! ¿Qué? Jerónimo, tienes razón, Monita No puedes entrar así a mi oficina En primera estoy en una reunión muy importante Miren, si tienes segunda y tercera Aguárdeselas Porque lo único que le quería decir Es que Beto y Paula son inocentes, Mauricio Yo quisiera creer lo mismo Pero hay que investigar ¿A quién? ¿A quién va a investigar? ¿A Paula, que es la persona más decente Que trabaja aquí? Te voy a pedir un favor Que es el mismo que le pedí a Jerónimo Y a Salvador en su momento No metas presión con estas cosas Miren, Mauricio Olvídese de lo que le dije Que ni Beto, ni Paula, ni yo Nos vamos a quedar trabajando Un día más en esta empresa Porque nos están tratando de mentirosos No tienes por qué reaccionar así Vengo a contarle las cosas como son, Mauricio ¿Por qué usted no me cree? Yo no te creo No, yo no miento Ahora resulta que tú no mientes Pero si tú eres una fábrica de decir mentiras ¿Sabes qué? Muchas gracias por escucharme No, no, no Espera, espera, espera Espera un segundo Sueltenme, sueltenme No, no te voy a sueltar Hasta que me digas qué te pasa Yo pensé que el beso que nos habíamos dado Significaba algo para usted Porque para mí fue único Me acuerdo de eso Y se me tiemblan las piernas ¿Pero qué dices? Para mí también fue único ¿Ah, sí? ¿Y el beso que se dio con Constanza ¿Ese también fue único? Yo fui a su casa a llevarle un sobre Y vi cómo la besaba, Mauricio No, 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 monita No, tranquila Ya suélteme No, no te vas a ir Que me suelte Le estoy diciendo que me suelte No te voy a sueltar ¡Que me suelte! Mauricio, quería pregon... ¿Para Mauricio? ¡Au! 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 ¿Por qué? Sus cosas, ¿por qué nos vamos? ¿Qué? Pues, ¿qué pasó, monita? ¡Renunciamos! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ay! Este round aún no termina Tú siempre vas contra el reloj Corres 50, regresas y va Temes perder frente al dolor Deja fluir la dre...